Me platicabas ayer De un amor de diamantes Y tú llorabas también Porque él no quiso amarte Me invitaste a beber Yo te hice compañía Yo no podía creer Y en silencio veía ¿Cómo es posible que él no pueda ver Que tu amor no es mentira Cuanto diera yo por poder tocar Tu piel delicada y tus labios besar Quiero ser El alcohol que te ayude a olvidar Al que no te supo valorar Quiero ser el aire Y que al respirarme Tengas nueva vida Y pudieras amarme Quiero ser El alcohol que te ayude a olvidar Al que no te supo valorar Quiero ser el aire Y que al respirarme Tengas nueva vida Y pudieras amarme Quiero ser Quiero ser Quiero ser Más que un amigo Tu amor importante Y aunque no tenga un porte elegante Tengo mucho amor En mi corazón Y si tú lo quieres Es tuyo al instante Te amo Y yo Te amo Yo Tengo mucho amor Te amo Te amo